Vamos a aprender, lo primero que vamos a hacer es cómo se hace un buen fuego para el 18, después vamos a estar contando cuáles son las mejores carnes y todo eso, pero lo primero es el fuego, que es por lo que participamos nosotros con nuestros amigos de El Arte de las Brasas, Darío. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Mucha gente saca cada uno una técnica propia, qué papelito enrollado, qué carbón... Vamos a partir con lo más básico. ¿Qué carbón hay que usar? ¿Cuál es el mejor carbón para el fuego? Bueno, buenos días. El carbón que es muy bueno es el espino, que es el tradicional, que se prende, dura cuatro horas bien. Y la técnica de prender el fuego es poner un, a mi juicio, es poner un papel enrollado como un tubo y poner un tipo volcán para que el carbón encienda hacia arriba y se empiece a prender hacia abajo. No hay que echar de cera, Pancho, ¿no? Eso. ¿Cómo? No hay que echar cera, parafina, ni una de esas cosas porque de repente la gente echa de aislamiento inflamable, no hay que ver. Sí, sí. Hay distintos tipos, yo respeto a todos los tipos cuando prenden los asados, pero yo no lo hago para que no tenga combustible, la carne, qué sé yo, el olor. ¿Y cuánto demora más o menos Don Mario, estamos con Don Mario, con Darío Olivares, dueño de El Arte de las Brasas, para ir a domicilio? ¿Cuánto dura más o menos el proceso de prender el foforito hasta que ya las brasas estén más o menos razonables? Ya, 30 minutos, prenderlo, que se prenda solito, sin acelerarlo, ¿por qué? Porque si lo aceleramos se empieza a consumir muy rápido. Perfecto. Entonces, si está tranquilito, dura, como te digo, 3, 4 horas el asado tradicional. Don Darío y Pancho, les propongo algo, les propongo algo, para evitar que el fuego se nos vaya y hay algún problema, los mantenemos ahí, aguantamos, ahí Pancho Sanfugo se nos está ahumando, aguantamos un poquito. Me están saltando las chispas, pues, ahí es. Las chispas. Entonces, aguantamos ahí un poquito y en un rato más volvemos con ustedes ya con la parrilla lista y vamos entregándoles los datos a la gente que nos está viendo hasta ahora de cuáles son los mejores cortes, de qué manera se hacen y todo aquello. ¿Les parece? Claro, nosotros ya vamos a tener el fuego listo para empezar con esto y después les vamos a ir contando bien cómo se hace un buen asado para el 18. Te quiero ver ahí, Pancho, ya, nos vemos más rato. Ya, Don Darío, nos vemos más rato. Chao, chao. Chao, chao.